Cuando el amor llega así, de esa manera uno no se da ni cuenta El caos me reverdece, que el guamachito florece y la zona se revienta Cuando el amor llega así, de esa manera uno no se da ni cuenta El caos me reverdece, que el guamachito florece y la zona se revienta Caballo le dan sabana, porque está bien hoy cansado Pero no se da ni cuenta, que un corazón ha amarrado Cuando dice esta carrieta, es caballo de burlado Y si uno aporta la sana, caballo bien no se encuentra El pecho se le deja, y no le hace caso a la cera Y no lo ve, se apreña un kilo para la vida Cuando el amor llega así, de esa manera uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario, ni fecha en el calentario Cuando la gana se busca Cuando el amor llega así, de esa manera uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario, ni fecha en el calentario Cuando la gana se busca Caballo le dan sabana, que tiene el tiempo contado Y se va por la mañana, con su pasito apurado A verse con su potranca, que lo tiene alacado Ejo todo a tiempo a tiempo, porque le sobra la gana Caballo viejo no puede perder la flor, ni fecha en el calentario Porque después de esta vida, hay otra oportunidad ¡Oye! Caballo viejo, garrata Caballo viejo, garrata ¿Cuánto lavado llega así, llega así, de esa manera? ¡Oye! ¡Vaya, Cuba! ¡Vaya, Cuba! ¡Vaya, Cuba! ¡Vaya, Cuba!